tres arquitectos extranjeros visitaron la universidad central del este para a través de la escuela de arquitectura coordinar la apertura de un proyecto de infraestructura que se va a realizar en la ciudad la romana el arquitecto estadounidense kyle morphy explicó de qué trata el proyecto denominado cato porque estamos aquí porque estamos trabajando en un proyecto en la romana es un proyecto muy importante para la comunidad y queremos queremos colaborar con esta universidad y la escuela arquitectura en el proyecto y eso es un proyecto sociales es un proyecto incluir una escuela primaria y una escuela secundaria y un clínico de salud y un taller vocacional es un proyecto de dos edificios multiusos para toda la comunidad los niños los padres las familias y la intención para nosotros es diseñar un proyecto estamos muy emocionados para continuar con el proyecto y colaborar con ustedes de su lado la arquitecta nicaragüense virginia chavarría dio detalles sobre la escogencia de la ciudad la romana para la construcción de las obras bueno esta es mi primera vez en república dominicana yo conocí el proyecto pero he estado trabajando únicamente con información virtual viendo fotografías viendo la información técnica y luego de visitar la comunidad de la romana puede ver realmente la necesidad que hay en la escuela y luego de interactuar con algunos niños puedo darme cuenta de cómo a veces el talento de una persona se puede no se no se puede aprovechar al máximo por falta de oportunidades entonces me parece que este proyecto puede tener un gran impacto para poder tocar áreas claves de la vida de las personas no no únicamente hablando de la educación sino es algo que puede tener un impacto mucho más fuerte en la comunidad para todas las personas en el tema de la salud en el tema de la la formación y puede ser una manera como de darle un norte mientras que los objetivos de la realización del proyecto los dio a conocer el arquitecto estadounidense michael chipoletti este proyecto es un inicio lo que queremos hacer es mejorar la calidad de vida de la comunidad entonces sabemos muy bien basado en nuestra experiencia en otros países que educación es una de las maneras de quebrar los ciclos de pobreza y queremos iniciar en este en este rubro pero después podemos hablar y discutir con la comunidad en las otras necesidades que hay y así podemos pensar en proyectos como viviendas proyectos de letrinas etcétera ya pero basado en las necesidades que tienen la comunidad para nosotros la idea no es solamente a colaborar con comunidades pero también queremos colaborar con instituciones educativas estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de visitar la UCE hoy esperando que podemos colaborar en este proyecto de la escuela se informó que es un proyecto que puede beneficiar a las comunidades y a los estudiantes de la facultad de arquitectura y arte de la universidad central del este y en el futuro podrán hacerse intercambios internacionales descargamos